Hola Mario Mactas, momentos para Ecomedios. ¿Cómo les va? Qué buen encuentro. Pues la novela Patria de Fernando Aramburu es excepcional en muchos sentidos, es voluminosa, hay que meterse en ella y uno se la lleva. Son los años de ETA, los años del terrorismo, él también, Fernando Aramburu, es vasco, está radicado en Alemania y la muerte entre vascos y la venganza y aquello que de alguna manera significaba el crimen y el asesinato justificado por razones de nacionalismo político, se vuelve horrible, pero se vuelve horrible y también lleno de matices porque eso es un entrevero de generaciones que lo rechazan y que lo aceptan y que es atroz. Bueno, se va a convertir en una serie y va a tener un gran éxito, Patria de Fernando Aramburu, pero si ustedes quieren encontrar un precedente de Fernando Aramburu editado por Tusquets, aunque no tan fácil de encontrar, son relatos cortos sobre el mismo tema, los años terribles de ETA, del terrorismo, del independentismo terrorista en Euskadi, en el país vasco, se llama, estos relatos breves, la reunión de estos relatos breves, Los peces de la amargura. Por cierto, es un título sombrío y tremendo, pero a la vez muy poético y muy atractivo, si se animan, Los peces de la amargura, del mismo autor de Patria, Fernando Aramburu.